Querido amigo españolero, hoy de nuevo os propongo repetir unas frases o solamente escucharlas, es a vuestra elección, si solo queréis escucharlas o escucharlas y repetirla. Estos son ejercicios que podemos hacer mientras estamos en el coche viajando o mientras vamos de paseo, mientras vamos al gimnasio. Quizá cuando estemos haciendo las tareas domésticas como planchar, barrer, fregar el suelo, quizá en estos momentos podemos estar repitiendo en español para hacer que nuestro día sea más productivo. A los que les guste escuchar vídeos o podcasts para irse a dormir o para echar la siesta, también podéis ponerlo para escucharlo o escucharlo y repetirlo según os guste más. Así que hoy os traigo un ejercicio de repetición de frases en las que incluiremos posesivos. Así que muy atentos para averiguar dónde se hallan o dónde están los posesivos. Vamos a empezar. ¿Cómo se llaman tus padres, Blanca? Mis padres se llaman José y Mercedes. Mis hermanas se llaman Blanca y Lucía. Mis hermanas se llaman Blanca y Lucía. Mi mujer se llama Carmela. Mi mujer se llama Carmela. Mi abuela se llama Rosario. Mi abuela se llama Rosario. Mi madre se llama María. Mi madre se llama María. Mi color favorito es el verde. Mi color favorito es el verde. Mi hermano y yo jugamos mucho al tenis. Mi hermano y yo jugamos mucho al tenis. ¿Es nuestro deporte favorito? Es nuestro deporte favorito. La señora López y sus hijas son muy simpáticas. La señora López y sus hijas son muy simpáticas. ¿Dónde están vuestros abrigos? ¿Dónde están vuestros abrigos? ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu comida preferida? Ayer conocí a tus padres. Ayer conocí a tus padres. He invitado a cenar a don Enrique y a su señora. He invitado a cenar a don Enrique y a su señora. Ayer estuve en tu casa estudiando con tu hermano. Ayer estuve en tu casa estudiando con tu hermano. Mi pelo está enredado. Mi pelo está enredado. Me gustan tus zapatos. Me gustan tus zapatos. Javier trabaja con su padre. Javier trabaja con su padre. Mis tíos viven en Valencia. Mis tíos viven en Valencia. Le di mi anillo de oro. Le di mi anillo de oro. El cartero está en vuestra casa. El cartero está en vuestra casa. Voy andando porque mi coche está roto. Voy andando porque mi coche está roto. Mi hija va al médico porque está enferma. Mi hija va al médico porque está enferma. Mi dentista se ha jubilado. Mi dentista se ha jubilado. Mi casa tiene cinco dormitorios. Mi casa tiene cinco dormitorios. Estas llaves no son mías. Las mías son más pequeñas. Estas llaves no son mías. Las mías son más pequeñas. Las mías son más pequeñas. ¿Es ese vuestro coche? No, el mío es azul. ¿Es ese vuestro coche? No, el mío es azul. Este jersey no es de Paco. El suyo es verde. Este jersey no es de Paco. El suyo es verde. Perdona, ¿es este mi asiento? No, el tuyo está más atrás. Perdona, ¿es este mi asiento? No, el tuyo está más atrás. ¿Es esa nuestra maestra? No, la nuestra es más vieja. ¿Es esa nuestra maestra? No, la nuestra es más vieja. Mi deporte favorito es el fútbol. ¿Y el tuyo? Mi deporte favorito es el fútbol. ¿Y el tuyo? El mío es el baloncesto. El mío es el baloncesto. Mis hijos practican muchos deportes. ¿Y los tuyos? Mis hijos practican muchos deportes. ¿Y los tuyos? Los míos solo juegan al fútbol. Los míos solo juegan al fútbol. ¿Son esos los padres de Laura? ¿Son esos los padres de Laura? No, los suyos son más jóvenes. No, los suyos son más jóvenes. Mi profesora es española. Mi profesora es española. Pues la mía es argentina. Pues la mía es argentina. Nuestros hijos son muy trabajadores. Nuestros hijos son muy trabajadores. Los suyos son un poco vagos. Los suyos son un poco vagos. ¿Es este tu diccionario? No, el mío es más pequeño. No, el mío es más pequeño. Mi hermana tiene 20 años. ¿Y la tuya? Mi hermana tiene 20 años. ¿Y la tuya? La mía tiene 24. La mía tiene 24. Un amigo mío es músico. Un amigo mío es músico. Una amiga mía ha ganado un premio. Una amiga mía ha ganado un premio. Ayer estuve con vuestro sobrino. Ayer estuve con vuestro sobrino. El director del banco es amigo suyo. El director del banco es amigo suyo. Raquel es nuestra prima. Raquel es nuestra prima. ¿Es valentía tuya? ¿Es valentía tuya? ¿Conocéis a Felipe? Sí, es amigo nuestro. ¿Conocéis a Felipe? Sí, es amigo nuestro. El domingo conocimos a sus familiares. El domingo conocimos a sus familiares. He visto a Luis con dos amigas vuestras. He visto a Luis con dos amigas vuestras. Mis tíos viven en Segovia. Mis tíos viven en Segovia. Han llegado unos amigos tuyos. Han llegado unos amigos tuyos. He visto a Rosa con un compañero suyo. He visto a Rosa con un compañero suyo. ¿Cómo se llaman tus padres, Blanca? Mis padres se llaman José y Mercedes. ¿Cómo se llaman tus padres, Blanca? ¿Cómo se llaman tus padres, Blanca? Mis padres se llaman José y Mercedes. Mis hermanas se llaman Blanca y Lucía. Mis hermanas se llaman Blanca y Lucía. Mi mujer se llama Carmela. Mi mujer se llama Carmela. Mi abuela se llama Rosario. Mi abuela se llama Rosario. Mi madre se llama María. Mi madre se llama María. Mi color favorito es el verde. Mi hermano y yo jugamos mucho al tenis. Mi hermano y yo jugamos mucho al tenis. La señora López y sus hijas son muy simpáticas. La señora López y sus hijas son muy simpáticas. Anoche fui al cine con mi padre y mis hermanos. ¿Dónde están vuestros abrigos? ¿Dónde están vuestros abrigos? ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu comida preferida? Ayer conocí a tus padres. Ayer conocí a tus padres. He invitado a cenar a don Enrique y a su señora. He invitado a cenar a don Enrique y a su señora. Ayer estuve en tu casa estudiando con tu hermano. Ayer estuve en tu casa estudiando con tu hermano. Mi pelo está enredado. Mi pelo está enredado. Me gustan tus zapatos. Me gustan tus zapatos. Javier trabaja con su padre. Mis tíos viven en Valencia. Le di mi anillo de oro. Le di mi anillo de oro. Su abuela tiene noventa años. Su abuela tiene noventa años. ¿Tienes un euro en tu monedero? ¿Tienes un euro en tu monedero? El cartero está en vuestra casa. El cartero está en vuestra casa. Voy andando porque mi coche está roto. Voy andando porque mi coche está roto. Mi hija va al médico porque está enferma. Mi hija va al médico porque está enferma. Mi dentista se ha jubilado. Mi dentista se ha jubilado. Tu cara me suena mucho. Tu cara me suena mucho. Mi casa tiene cinco dormitorios. Mi casa tiene cinco dormitorios. Estas llaves no son mías. Las mías son más pequeñas. Estas llaves no son mías. Las mías son más pequeñas. ¿Es ese vuestro coche? No, el mío es azul. ¿Es ese vuestro coche? No, el mío es azul. Este jersey no es de Paco. El suyo es verde. Este jersey no es de Paco. El suyo es verde. Perdona, ¿es este mi asiento? No, el tuyo está más atrás. Perdona, ¿es este mi asiento? No, el tuyo está más atrás. ¿Es esa nuestra maestra? No, la nuestra es más vieja. Mi deporte favorito es el fútbol. ¿Y el tuyo? Mi deporte favorito es el fútbol. ¿Y el tuyo? El mío es el baloncesto. El mío es el baloncesto. Mis hijos practican muchos deportes. ¿Y los tuyos? Mis hijos practican muchos deportes. ¿Y los tuyos? Los míos solo juegan al fútbol. Los míos solo juegan al fútbol. ¿Son esos los padres de Laura? ¿Son esos los padres de Laura? No, los suyos son más jóvenes. No, los suyos son más jóvenes. Mi profesora es española. Mi profesora es española. Pues la mía es argentina. Pues la mía es argentina. Nuestros hijos son muy trabajadores. Nuestros hijos son muy trabajadores. Los suyos son un poco vagos. Los suyos son un poco vagos. ¿Es este tu diccionario? No, el mío es más pequeño. No, el mío es más pequeño. Mi hermana tiene 20 años. ¿Y la tuya? Mi hermana tiene 20 años. ¿Y la tuya? La mía tiene 24. La mía tiene 24. Un amigo mío es músico. Un amigo mío es músico. Una amiga mía ha ganado un premio. Una amiga mía ha ganado un premio. Ayer estuve con vuestro sobrino. Ayer estuve con vuestro sobrino. El director del banco es amigo suyo. El director del banco es amigo suyo. Raquel es nuestra prima. Raquel es nuestra prima. ¿Es Valentía tuya? ¿Es Valentía tuya? ¿Conocéis a Felipe? ¿Conocéis a Felipe? Si, es amigo nuestro. ¿Conocéis a Felipe? Si, es amigo nuestro. El domingo conocimos a sus familiares. El domingo conocimos a sus familiares. He visto a Luis con dos amigas vuestras He visto a Luis con dos amigas vuestras Mis tíos viven en Segovia Mis tíos viven en Segovia Han llegado unos amigos tuyos Han llegado unos amigos tuyos He visto a Rosa con un compañero suyo He visto a Rosa con un compañero suyo ¿Cómo se llaman tus padres, Blanca? Mis padres se llaman José y Mercedes ¿Cómo se llaman tus padres, Blanca? Mis padres se llaman José y Mercedes Mis hermanas se llaman Blanca y Lucía Mis hermanas se llaman Blanca y Lucía Mi mujer se llama Carmela Mi mujer se llama Carmela Mi abuela se llama Rosario Mi abuela se llama Rosario Mi madre se llama María María Mi madre se llama María Mi color favorito es el verde Mi color favorito es el verde Mi hermano y yo jugamos mucho al tenis Mi hermano y yo jugamos mucho al tenis Es nuestro deporte favorito Es nuestro deporte favorito La señora López y sus hijas son muy simpáticas La señora López y sus hijas son muy simpáticas Anoche fui al cine con mi padre y mis hermanos Anoche fui al cine con mi padre y mis hermanos ¿Dónde están vuestros abrigos? ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu comida preferida? Ayer conocí a tus padres Ayer conocí a tus padres He invitado a cenar a don Enrique y a su señora He invitado a cenar a don Enrique y a su señora Ayer estuve en tu casa estudiando con tu hermano Ayer estuve en tu casa estudiando con tu hermano Mi pelo está enredado Mi pelo está enredado Me gustan tus zapatos Me gustan tus zapatos Javier trabaja con su padre Javier trabaja con su padre Mis tíos viven en Valencia Mis tíos viven en Valencia Le di mi anillo de oro Le di mi anillo de oro Su abuela tiene 90 años Su abuela tiene 90 años Su abuela tiene 90 años ¿Tienes un euro en tu monedero? ¿Tienes un euro en tu monedero? El cartero está en vuestra casa El cartero está en vuestra casa Voy andando porque mi coche está roto Voy andando porque mi coche está roto Mi hija va al médico porque está enferma Mi hija va al médico porque está enferma Mi dentista se ha jubilado Mi dentista se ha jubilado Tu cara me suena mucho Tu cara me suena mucho Mi casa tiene 5 dormitorios Mi casa tiene 5 dormitorios Estas llaves no son mías Las mías son más pequeñas Estas llaves no son mías Las mías son más pequeñas ¿Es ese vuestro coche? No, el mío es azul ¿Es ese vuestro coche? No, el mío es azul Este jersey no es de Paco El suyo es verde Este jersey no es de Paco El suyo es verde Perdona, ¿es este mi asiento? No, el tuyo está más atrás Perdona, ¿es este mi asiento? No, el tuyo está más atrás ¿Es esa nuestra maestra? No, la nuestra es más vieja No, la nuestra es más vieja ¿Es esa nuestra maestra? No, la nuestra es más vieja Mi deporte favorito es el fútbol ¿Y el tuyo? Mi deporte favorito es el fútbol ¿Y el tuyo? ¿Y el tuyo? El mío es el baloncesto El mío es el baloncesto Mis hijos practican muchos deportes ¿Y los tuyos? Mis hijos practican muchos deportes ¿Y los tuyos? Los míos solo juegan al fútbol Los míos solo juegan al fútbol ¿Son esos los padres de Laura? ¿Son esos los padres de Laura? No, los suyos son más jóvenes No, los suyos son más jóvenes Mi profesora es española Mi profesora es española Pues la mía es argentina Pues la mía es argentina Nuestros hijos son muy trabajadores Nuestros hijos son muy trabajadores Los suyos son un poco vagos Los suyos son un poco vagos ¿Es este tu diccionario? ¿Es este tu diccionario? No, el mío es más pequeño No, el mío es más pequeño Mi hermana tiene veinte años ¿Y la tuya? Mi hermana tiene veinte años ¿Y la tuya? La mía tiene veinticuatro La mía tiene veinticuatro Un amigo mío es músico Un amigo mío es músico Una amiga mía ha ganado un premio Una amiga mía ha ganado un premio Ayer estuve con vuestro sobrino Ayer estuve con vuestro sobrino El director del banco es amigo suyo El director del banco es amigo suyo El director del banco es amigo suyo Raquel es nuestra prima Raquel es nuestra prima ¿Es valentía tuya? ¿Es valentía tuya? ¿Es valentía tuya? ¿Conocéis a Felipe? ¿Conocéis a Felipe? Sí, es amigo nuestro. El domingo conocimos a sus familiares. He visto a Luis con dos amigas vuestras. He visto a Luis con dos amigas vuestras. Mis tíos viven en Segovia. Han llegado unos amigos tuyos. Han llegado unos amigos tuyos. He visto a Rosa con un compañero suyo. He visto a Rosa con un compañero suyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!